Amigos, estos son los 5 vehículos que más se robaron en México durante el pasado 2022, las entidades federativas con mayor índice de este siniestro, vehículos con mayor porcentaje de robo con violencia y la proporción de robos con respecto a las ventas de vehículos en el mismo periodo de tiempo. Puedes tomar estos datos como una base para considerar el costo del seguro de los siguientes vehículos y considerarlo dentro del análisis para tomar una decisión de compra. ¿Quieres conocer cuáles son estos vehículos que encabezan la lista? Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlos. El último periodo que se dio a conocer por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, sobre las cifras exactas de robos de vehículos y entidades con mayor índice de este acto delictivo, fue el comprendido entre enero y diciembre del pasado 2022, periodo en el que se reportaron 60.523 vehículos asegurados. Datos no reportados hacen que este número de vehículos totales robados sea más grande, en un momento lo veremos. Pero la cifra antes mencionada nos da un promedio de 166 vehículos asegurados robados por día. El robo de vehículos asegurados disminuyó un 2.6% con respecto al periodo anterior, además de que se lograron recuperar 26.276 unidades. El 43% de este total de unidades aseguradas, pero este último porcentaje disminuyó 2% con respecto a los recuperados del 2021. Dato curioso, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estima que durante el 2022 se robaron entre autos asegurados y no asegurados un total de 139.221 vehículos, lo que arroja una proporción del 56% de personas que asumen la pérdida de su patrimonio. Más de la mitad de robos no contaban con un seguro. Y si esto lo trasladamos al total de vehículos asegurados del Parque Vehicular Nacional, el porcentaje de productos asegurados es aún menor. Dato curioso número 2. Los accidentes viales son la segunda causa de empobrecimiento del país. Esto quiere decir que la segunda causa de gastos fuertes inesperados para los propietarios de vehículos son los siniestros con sus automotores. Solamente durante diciembre del año pasado se registraron 44.855 de estos siniestros y el mes que se llevó la corona. Con este dato fue octubre con más de 47.000. Entidades federativas. Ahora sí veamos cuáles fueron las entidades federativas con mayor porcentaje en robos. Es impresionante mencionar que seis estados concentran un poco más del 65% de unidades aseguradas robadas. Número 1 Estado de México con casi 17.000. Número 2 Jalisco con casi 9.800. Número 3 Ciudad de México más de 4.800. Número 4 Puebla con más de 3.100. Número 5 Guanajuato con más de 2.800. Número 6 Veracruz con 2.160. Las cinco entidades que registran un mayor aumento porcentual en robos son. Número 1 Baja California 62.12% 107 robos. Número 2 Campeche 47.62% 124 robos. Número 3 San Luis Potosí 29.19% 1.465 robos. Tlaxcala 28.78% 604 robos. Y número 5 Zacatecas 26.87% con 491 robos. Y los estados con mayor porcentaje en robos con violencia son. Número 1 Sinaloa 75.36%. Número 2 Zacatecas 74.13%. Número 3 Guerrero 73.49%. Número 4 Tlaxcala 69.7%. Número 5 Puebla 67.83%. Y le siguen Chiapas, Michoacán, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. En general el 55.11% de los robos fue con uso de violencia. ¿Qué opinas de estos datos? Hubiera jurado que el Estado de México estaría más arriba entre estos estados. Robo por tipo de vehículos. Las motocicletas y vehículos pesados fueron los que tuvieron un mayor aumento porcentual en robos. 18.1% y 22.9% respectivamente. Número 1 Los automóviles en general son los que representan el mayor volumen de robos con más de 36.000 unidades. Número 2 Le siguen las pickups con más de 10.000. Número 3 Vehículos pesados más de 8.500 unidades. Y en cuarto puesto las motocicletas con casi 5.000 motocicletas aseguradas robadas. Y por fin llegamos a los datos del título del video. No será una sorpresa que los vehículos asegurados con mayor volumen de robos sean los que también presentan un mayor volumen de ventas, salvo el puesto número 4 que estoy seguro te impresionará como a mí. Número 1 Nissan Versa. Si tomamos como referencia que durante el 2022 se vendieron 48.055 Versas nuevos, la cantidad de unidades robadas en el mismo periodo, 3.099, representan un 6.44%. Esto es solamente para que lo tomes como una perspectiva, ya que no quiere decir que este porcentaje sea de unidades nuevas robadas. Número 2 Nissan NP300. Los dos vehículos que encabezan la lista de robos coinciden con los dos vehículos que encabezan la lista de los productos más vendidos en el año pasado. Y el vehículo de trabajo con mayor demanda en nuestro territorio no deja de estar al acecho por los amantes de lo ajeno. Fueron robadas 2.511 unidades aseguradas, que en proporción representan el 6.2% de las 40.427 unidades que se vendieron en este año. Número 3 Honda CR-V. Uno de los SUVs más caros de la categoría C y que ocupa el cuarto puesto en volumen de ventas de su segmento, resultó ser el tercer vehículo asegurado más robado. En total se contabilizaron 1.996 unidades que representan el 20.15% de las 9.902 unidades que se vendieron en el 2022. Número 4 Tractocamiones Kenworth. Me parece impresionante mencionar que un vehículo con mayor volumen de ventas a muchos otros ocupe el cuarto puesto en esta lista, aunque el interés de los amantes de lo ajeno por ese tipo de máquinas no sorprende. Se robaron 1.902 de estos tractocamiones asegurados y aunque no se comparte el dato oficial de unidades que vendió esta marca durante el año pasado, sí se conoce que entre todas las marcas de vehículos pesados se vendieron 39.680 unidades, lo que representa una proporción del 4.79%. Me quedo con la curiosidad de cuál sería la proporción exclusiva de las unidades que vendió Kenworth. Y para cerrar esta lista, Chevrolet Aveo. El Chevrolet Aveo ostenta el cuarto lugar en volumen de ventas y ganó el quinto en esta lista. Se robaron 1.816 unidades que representan el 5.88% de las 30.845 unidades que se vendieron en el 2022. Pero los datos interesantes no terminan. ¿Cuáles son los productos con mayor porcentaje de robo con uso de violencia? 1. Las cajas de trailers. 630 cajas aseguradas fueron robadas, de las cuales el 80.5% de robos fueron efectuados con el uso de violencia. Triste, pero la realidad es que esto no sorprende. 2. Toyota Hilux. La Toyota Hilux sostente el noveno puesto en los líderes de ventas globales y el segundo en su segmento, solo quedando por detrás de la antes mencionada Nissan NP300. Pero tristemente es el vehículo ligero asegurado que más fue robado con el uso de violencia. Se contabilizaron 680 unidades con este siniestro y de ese total el 80% se realizó con el uso de violencia. 3. Tractocamiones Freakliner. Hace un momento te mencionaba que los tractocamiones Kenworth ocupaban el mayor volumen de robos para las unidades aseguradas durante el año pasado. Pero curiosamente la marca Freakliner sufrió en porcentaje un mayor volumen de robos con el uso de violencia. Aproximadamente 72.3% de las 988 unidades robadas. 4. Kia Rio. El vehículo estrella de la firma coreana que ostenta el tercer puesto en volumen de ventas, también es uno de los productos que sufrieron un mayor porcentaje de robos con violencia. 470 unidades que representa el 71.6%. 5. Volkswagen Bento. Otro vehículo que fue un superventas pero que hace un par de meses cesaron sus ventas y aún así logra ganar el quinto lugar de esta lista. Fueron robadas con violencia 866 unidades, lo que representa el 69.6% del total. Y no dejemos de lado a nuestros amigos moteros. También es interesante conocer el top 5 de motocicletas aseguradas más robadas. Número 1 Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos. Número 2 motocicletas itálicas 111 a 250 centímetros cúbicos. Número 3 Yamaha en el mismo rango 111 a 250 centímetros cúbicos. Número 4 repite Yamaha pero con sus productos de 50 a 110. Y número 5 Bayash con sus motocicletas de 111 a 250 centímetros cúbicos. Y para cerrar este vídeo te gustaría conocer cuáles son los 5 estados que registran el mayor número de robos a vehículos pesados asegurados. Número 1 Estado de México 1,945 unidades. Número 2 Puebla 1,107. Número 3 Guanajuato 776. Número 4 Veracruz 707. Y número 5 Jalisco 630. Te agradezco mucho el haber llegado hasta el final de este vídeo. Puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S. La retransmisión de ese contenido todos los martes y jueves en MBC TV. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto compartirte este vídeo informativo y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.